¿Verdad vas a venir? Ay, no sabes la alegría que me das. No, mujer, pero es que Barcelona está muy lejos y avisándote con tan poco tiempo. Ya, pues ya ves. Sí, es que le he dado la ventolera y, bueno, nos hemos decidido. Oye, escúchame, has apuntado bien la dirección de la iglesia, ¿verdad? Eso. No, y si no, no te preocupes que cualquier taxista sabe dónde es. Bueno, pues muy bien. Pues hasta mañana. Un beso enorme. Hasta mañana. Adelante. Buenos días. Hola, Fortunato, ¿qué haces aquí tan temprano? Pasa, pasa, pasa. ¿Qué llevas ahí? ¿Tanto se nota que llevo algo? Pues sí. Es para ti. Sé que no tiene el mismo valor que una vajilla o que una olla express. Esas cosas que se regalan a los recién casados, pero pensé que te gustaría más. Cuando lo vi me acordé del día que nos conocimos. Pero si es como la figurita de papel. Me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas de verdad? ¿Cómo me voy a olvidar de un detalle tan bonito, Fortunato? Por favor, ¿qué cosas tienes? ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias. Pero no tenías por qué molestarte. A mí, con que vengas a la boda, yo ya me doy por regalara. Ese es el problema, encarna, que no voy a poder asistir a la boda. Lo siento. ¿Cómo? De verdad que lo siento. Es que no, no puedo. No me digas que no me vas a invitar a bailar. Si eres el mejor bailarín que he conocido en toda mi vida. Me gusta mucho que me digas eso, pero verás, es que estoy entrenando para mi próximo combate y me ha dicho el médico que me tengo que cuidar. Ya no soy un chaval. ¿Y el médico te ha dicho que no puedes ir a una boda? No, 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 pero es que ir a un combate en pleno entrenamiento, encarna, no puedo tomar dulces ni beber alcohol. Ya no soy un chaval. Claro, lo entiendo. Pero a la iglesia sí que vendrás. Pues ese es otro problema, que la ceremonia es a la hora en la que los sparring están en el gimnasio y es la parte más importante del entrenamiento, no puedo faltar. Te ruego que me perdones. Lo que no te perdono es que no seas sincero conmigo. Tú me estás contando todo esto por no contarme algo más gordo. Fortunato, por favor. Yo aprecio mucho nuestra amistad y tu sinceridad. Lo que sea que me tengas que decir, dilo. Ya, es por Dante, ¿verdad? Que a ti tampoco te cae bien. No, 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 no es por Dante. Es por ti. O mejor dicho, por mí. ¿Qué? Verás, encarna, desde el día que te conocí te regalé el cisne de papel. Me enamoré de ti hasta los huesos. Y no puedo soportar que te subas al altar con otro hombre. Yo sé que debería sentirme contento por ti porque te vas a casar con el hombre que quieres, pero... Es que se me va a romper el corazón. Y no lo voy a poder aguantar. Así que... Lo siento mucho y... Ojalá que tenga suerte. No, 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 no